Música La nota relata El violonchelo Música Alida Tixi es una niña de 10 años de edad. Conoció la música clásica desde muy pequeña, en los conciertos a los que le llevaba su padre. A los 6 años se decidió por el violín, pero desde hace 3 años estudia para convertirse en una gran violonchelista. Música Alida vive en Chillogallo, la parroquia urbana más grande y más poblada de Quito, ubicada en el extremo sur de la ciudad. Sus bordes se asientan sobre las faldas del guagua pichincha y sus tradiciones indígenas y su religiosidad contrastan con su parte más moderna y comercial. Música Sus primas, Jocelyn y Ariana, aprenden a tocar el violín. Música Marcelo, su papá Música Y su hermano Justin Son unos grandes trompetistas. Luis, el más pequeño de todos, se divierte con su nueva trompeta. Música Se encarga de la prensa y de muchas otras cosas más. Pero Yesenia va mucho más allá. Ella se encarga de coordinar sus ensayos, de tener su ropa lista, de preparar su comida, de ayudar con sus deberes, de cuidarlos, aconsejarlos, corregirlos, mimarlos y quererlos. Todo sin descuidar su universidad y su negocio de venta por catálogo. Es que para Alida y su hermano Justin, Yesenia es su mamá. Música Ah, y por supuesto Alida, que es la que toca el violonchelo. Música Yo soy Alida Tixi y toca el violonchelo. El violonchelo es un instrumento musical de cuerda que pertenece a la familia del violín. Música Básicamente se compone de una caja de resonancia, un mástil y cuatro cuerdas que se tocan con un arco. En la etapa superior se encuentran dos orificios, por donde sale parte del sonido, llamados efes u oídos. El oído es un órgano que sirve para escuchar. Para escuchar los primeros acordes de un violonchelo, tenemos que remontarnos a la Italia del siglo XVI, donde se originaron. Pero no fue sino hasta el siglo XX, cuando comienzan a aparecer mujeres violonchelistas. Años atrás se veía mal que las mujeres ejecutaran instrumentos musicales. Las mujeres han conquistado sus derechos en el tiempo, al igual que otros grupos que han sido excluidos en la historia. Los derechos son garantías que permiten vivir con dignidad a todos los seres humanos. Para tocar el violonchelo hay que estar sentado y sujetarlo entre las rodillas, sin olvidar fijar la pica en el suelo. La pica es también una pérdiga usada por los atletas para el salto alto, pero no siempre tienen buenos resultados. También decimos que algo pica cuando tenemos picor o escozor en alguna parte. Por ejemplo, en la lengua cuando comemos ají. Ejemplo de virtuosismo es Natalia Goodman, una de las mejores violonchelistas del mundo. El mundo es el planeta que habitamos y también la totalidad de los seres humanos que lo conforman. Al violonchelo también se lo llama chelo. Los chelos son una parte importante en la música clásica. Aunque también son utilizados en otros géneros musicales como jazz, pop, folk y rock. Se dice del violonchelo que tiene un sonido parecido al de la voz humana. Tocarlo no es fácil, pero con esfuerzo y paciencia comenzará a sonar bien. Además, el violonchelo mejora el estado de ánimo y el humor de los niños y niñas y su relación con los demás. ¡Anímate a tocarlo! La nota velata Las partes del violonchelo son el chelo y el arco. El arco está compuesto por una punta, cerdos de caballo, un palo, un tornillo y unas partes que son como de concha. El chelo tiene unas F sonoras, un puntal, un puente donde se ubican las cuerdas, un clavijero donde se ponen las cuerdas y adentro de esta tapa tiene un palo que se llama el alma. Siempre he pensado, he dicho que la música se la lleva en la sangre y cuando no le gusta, eso puede pasar de generación en generación. Cuando la música nace en el alma, en el corazón, uno la lleva en la sangre. Bueno, yo, a mí siempre me gustó la música. Yo empecé a tocar el chelo a los siete años y era muy bonito el sonido, entonces por eso yo vi este instrumento y me gustó. Papá, quiero que me compres un violín. Bueno, te compro el violín. Le compré un violín y después de un año me dice, papá, no, yo no quiero el violín. Quiero estudiar violonchelo. Bueno, digo, no hay problema. Te compro el violonchelo. Sí, a la líder sí le veo que va por un buen camino ya que se le está apoyando con todo lo que necesita. Se está preparando desde pequeña para llegar a siquiera uno de aquí a unos cinco años más, teniendo ya la edad de 12, 13, 14 años. Ya tener el nivel que ella quiere obtener. Yo me encargo de llevar su agenda. Hoy día tiene clases a tal hora. Soy su chofer también. Les llevo y les traigo. Y lo hago con mucho gusto. Esa es mi faceta diaria. Yo me he hecho amiga de la profe porque ella lo que hace para ayudarme es enseñarme, corregirme y estar bien a tiempo. Hola, Anita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien. Saca el escuche y una vez para empezar la clase. ¿Ya está bien? Bien, bien. Más abajo. Más atrás. Eso ya. Ahora vamos desde este compás. Desde aquí. Tres, cuatro. En el concierto la salida tiene un papel de llevar a la fila de cellos y que mantengan siempre su bajo, bajo continuo, bajo continuo para que el resto toque la melodía. Tienes que seguirme la mano ahí, ¿ya? Vamos. Un, dos. La cultura que escogimos es para la Semana Santa, música sacra. Entre la música está Gloria de Vivaldi, el aire de Bach. A ella le gusta realmente. Se le nota, o sea, la emoción de tocar. Sus papás me han comentado que ella llega a casa a estudiar y eso en niños no es normal. Alida, ¿y cómo te fue hoy día en tu clase? Avancé en la canción. ¿Se acuerdan que yo estaba ahí? Ah, ya, ¿y te salió muy bien ahora? Sí. Qué chévere, me alegro. Ya ves que tú sí puedes. Me dijo que sí había estudiado. Ya ves, yo te digo que tú puedes. Siempre te digo. Alida va a formar parte de un evento que es este día sábado. Cuando se presenta en la Casa de la Cultura, es la primera vez que ella forma parte solo de celos y de violines. Normalmente Alida toca dentro de una orquesta o toca como solista, siempre acompañado de un pianista. Entonces, sí va a estar, es muy interesante verle porque hace una fusión entre violines y celos. La nota velata. La nota velata. La nota velata. Y siempre empezamos afinando el violoncelo para que, o sea, empezamos a afinar nota por nota para que todo salga bien. Muy delicado, ¿sí? Y la voz. Yo prefiero tocar con varios compañeros y tener las obras y tocar. Uno se pone más nervioso que los mismos alumnos. Y siempre es la tensión de cómo ir a salir, que salga bien. Y lo que más necesitamos es que salgan bien las cosas. Bien, ¿otro? Yo he estudiado, me he pasado estudiando para estar en las obras y ir a los ensayos que ha habido para este concierto. Gracias. 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 Gracias.